Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Cuando vi que tu mirada ya estabas amándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensando se acelera el pulso Si ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Es, pues, si, qu montre tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te juegues si no estás conmigo Despacito Sin ti quiero renunciarte a basementos This is the bottom Si se ve a la parada de que yo laimento Desde tu cuerpo todos los manuscritos Es, pues, tú, dichas coronadas El pie de fallo en Puerto Rico Con el pez de la pinta más el sol Oh baby, will nobody know what we throw? Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es por otra cabeza Pero pa' montarlo aquí, tengo la pieza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando Y todo el pinto te preguntan los gritos Y que el pinto te guía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!